Enamorado de la vida Enamorado de la gente que ríe Y no demuestra conocer su amargura De los que solo por vivir son felices Felices como yo Como yo que vivo enamorado De la vida, de la luz, del aire De la música y la flor Como yo que vivo enamorado Del amor, del amor, del amor Como yo que vivo enamorado De la vida, de la luz, del aire De la música y la flor Como yo que vivo enamorado Del amor, del amor Del amor Enamorado de la vida yo vivo De la belleza que en el hombre se encierra De la inocencia de los ojos de un niño De la verdad de un joven Enamorado de la luz, de los días Y de la inmensa oscuridad de la noche Y de los pájaros que cantan felices Felices como yo Como yo que vivo enamorado De la vida, de la luz, del aire De la música y la flor Como yo que vivo enamorado Del amor, del amor Del amor, del amor Como yo que vivo enamorado De la vida, de la luz, del aire De la música y la flor Como yo que vivo enamorado Del amor, del amor Del amor, del amor Como yo que vivo enamorado De la vida, de la luz, del aire De la música y la flor Como yo que vivo enamorado Del amor, del amor Como yo que vivo enamorado Como yo que vivo enamorado Del amor, del amor